grabación del vídeo del sendero del borracho de cosiendo el sendero del borracho que os vais a reír cuando luego os manden la primera grabación os vais a matar de risa, soy una modista buenísima, pero de lo mejor, hasta yo soy tan mala modista que bueno, ni de bonista valgo, bueno, es que no se puede estar cosiendo, como se suele decir, no se puede estar el missile replicando, voy a ver si puedo poner